¡Escencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 vacilar y gozar la noche, la tarde, el fin de semana espero. Así que señor director, ¡vamos arriba! 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 ¡Gracias! 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 Venga, para todos. Bueno, ¿y aquí hay gente de Puerto Rico? ¿Hay gente de Bolívar? ¡Baba, qué bien! Nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Así es un verdadero honor y un verdadero placer. Y todavía estamos comenzando. Ya estoy de verdad. Dicen que hasta las 9, pero vamos a estar hasta las 12. Hasta que ustedes digan. ¿Ole, estamos pasando? ¿Qué estamos pasando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y dónde están los mujeres? ¡Porque vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Ese aplauso... ¡Fabroso! Mis gente seguimos la edición numero 29 de este Festival Bandera Bandera el Grupo Esencia desde la Cuarta de Ponce pero tenemos este festival, vamos a escucharlo 파! Am agro, estamos vivos Estamos gozando un poco, porque es que a mí se me dio, se puede que no me quiera hacer nada, por verdad, vayamos patrilla, me están esperando aquí, pero llegamos, llegamos aquí, y estamos muy contentos porque esto, esto es un pedazo grande de Puerto Rico que está aquí, seguro que sí, y ver a tanta gente linda, disfrutando de nuestra música, pues nos ha dado mucho más, seguro, eso significa que tenemos que volver, y nos vamos a tener que venir anualmente para acá. Vamos a dar un saludito por aquí a Frankinelli, su esposa, de parte de nuestro troncon nacional. Saludos a Lidia, desde Monse, a Norma, a Amin, a Lorenz. Saludos a Andújar, saludos a todas las personas que están en sintonía, que están en sintonía de aquí de Isla Caribe, así que compartan el video, busquen a Isla Caribe, le dan like a Isla Caribe en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, así que compartan el video, mi gente. Saludos a Domingo Ortiz, saludos a Luis Mael Ortiz Medina, desde el sector Pastillo de Niva, así que un abrazo a Luis. Domingo Ortiz, saludos. Este año a nuestro pueblo de Ponce, y hablando de los Ponceños, pues hay cuatro señores, que nos dieron gloria, no solamente al pueblo Ponceño, a nivel nacional, a nivel mundial. Así que ustedes, yo me imagino que se saben quién es solo esos cuatro personas. Yo solo puedo decir cuando... Juan, saludos a toda la gente de Nueva York. Saludos a Ricardo, saludos a Julio Báez, maestro, un abrazo. Juan, saludos a Julio Báez, maestro, un abrazo. ... Surieron cuatro gitanes, lenguos para apasionar, cuatro gallos del Vänerad. De una cancha de Depois. Comieron tres zonas lejos, pero así una señoría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Barranquilla, Cartagena, Bogotá! Medellín, bueno, ahora sí, sigan compartiéndome, mañana 200, mañana 200, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Gracias! 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 No le cae a la puerta, no le regrese a la nata, no te equivoques, no ven el alma. Ahorita la vea que te vive pa' todas, mas que la papa de la nata, nos decimos a la borigua. ¡Pura la borigua! ¡Para los tambores! ¡Eh! ¡Taminando! ¡Oye! ¡Que la papa machinamos la libertad! ¡Ajá! 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 ¡Tiene Boneses! ¡Se paralizó Chicago! ¡No es la agricultura! ¡No es la agricultura! ¡No es la agricultura! Entre los dos pelos, el capaniero Ocho vales, el paleta Quien es que me espera Mi tamboría tiene la esencia de mi barrio Esencia de mi bandera ¡Hueco rico! ¡Agua! ¡Venga, mañana, que me espera! ¡Oye, quien es que me espera! ¡Oye, yo quiero amor, que yo haga el gol! ¡Cencillo! ¡Escúntalo! ¡Y ahora conmigo! ¡Venga, mañana, que me espera! ¡Venga, mañana, que me espera! ¡Oye, yo tengo maño y Universidad el Salvador! ¡Abe pato como quiera! ¡A persona, bar Everything's in the Method! ¡Vamos fin de China, Oh, yo estoy tirando! ¡Oye, con mi madera! ¡Fountain, vacanando! ¡De mañana, 만약ón! ¡Asaigo en mi corazón! ¡N 재�aneda! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ... Si no olvides me de los rumberos que ya partieron Mucho me deje de la alea, ya te amo Mi nombre es que eres decenciado, mi amigo, decenciado, mi amigo Te va de aquí, cállate, y de mi puerta, ya me deje Un aplauso, igual, coño ¡Buenos días! ¿Cómo están los bonitos? ¡Estamos amos! Me acaban de informar que estoy acá a las 7 de la noche Seguro, ¿verdad? Estamos ready para el party, ¿verdad? Estamos ready para el party Para que ir para el party Bueno, bien, estamos aquí Gozando de un grupo esencia de las fiestas bóricas en Chicago Mira, mira, mira Aquí estamos, aquí estamos gozando, aquí estamos gozando Gente, gente te comparte, llamas y transmitiendo Mientras que sean conectados Estamos con el grupo esencia Síganlo, denle like Apoyen la marca que tiene, la marca se llama Afro... No puedo ver Afro... ¿Cómo se llama la marca? No puedo verla Afro... 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 Esencial Afro... Esencial Afro... Esencial Afro... Esencial A un sector lleno de historia Espérate, espérate Vamos a la gozando, vamos a la gozando 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 Bueno... Ahora vamos a hacer otro tema Bueno... A la gente de adhesivo Los capitanes Los capitanes Los capitanes Los capitanes Bueno... Hay capitanes Hay leones Hay chicharroneros Hay vaqueros Hay de todo Está bueno Estamos gozando Compartiendo Y comentando Y apoyen Nuestras músicas Estamos aquí en Chicago Que con esto cerramos La fiesta Boric Estamos aquí 48 horas Transmitiendo Gozando, bailando Dominicano Hay que ir ya con Grupo de Esencia De la Cuarta De un buen Si, hacele gusta María María, manda saludos Nos vemos en la Derea Saludos, saludos Que me manda saludos Y Eva, manda saludos Y comente Y comparte Fuimos Y la garganta Con Ernie Janiando también Fuimos ¡Mua! 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 No hay 15 centros Verificios No la vire 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 No la vire